Baldo, paldo, baldo, 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 baldo ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! Sapo, sapo, sapo Que la cargue, que la cargue Julio, Julio Julio, Julio Cargada, cargada, cargue Fijen que la cargue No, hombre Cargada, 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 cargada Gracias, gracias, gracias Se acabó ya pues Se acabó ya Yo también Yo un ratito pude Yo un ratito pude bailar Quiero bailar Bueno Dios cuídense No ha visto nada Listo, quiere Ya nos esperamos Cuídense Vaya 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 pues cuide Bueno Dios ahorita ya terminamos de bailar A ver que procede La gente aún sigue activa Acá con nosotras Pei se cansó usted Yo cansarme ¿Verdad que no? Un saludo ¿Verdad que no se ha cansado? Sí Nayeli ¿Bailaste? Sí Veníte con él Sí, sí, sí Ahorita vamos Estuvo buena esa bailada Estuvo buena Por allá anda No sé qué se hizo Foto, foto, foto Baila de corocha Baila de corocho Ya vos te lo dejaron final Sí, es que el Che le sacaba de lado Sí, es que el Che le sacaba de lado Sí, es que el Che le sacaba de lado Sí, es que el Che le sacaba de lado Ah Ah Ay, es que no sabe grabar Sí, no sé Sí, no sé Es que a veces hacía andas el teléfono No, es que cuando andaba corriendo Y por qué me lo puso así ahorita Ahí están viendo, miren cuántos teléfonos hay Sí Yo no sé cuál teléfono ver, suscriptores Díganme ustedes, derecha, izquierda O Yo creo que nos dividamos uno en cada En cada Hasta los vendedores Están bailando Sí, hombre Muebla Todo está chivo Gracias, gracias Que alabas, que nos hacen No, está bien Él va a ir aprendiendo Sí, vieron lo que me dio bien al envío Cuánta gente, todo muy bueno ¿Le ha gustado a usted, Don Johnny? Sí, sí, sí ¿Cómo qué? Pasito, matanillo, lo que sea Ahí está, está bien Todavía sigue la gente acá Todo muy bonito Para todos Ah, sí, ella me mencionó a mí Ajá, ella me acaba de decir Me mencionó Ah, ok Sí, el que vaya de aquel y aquel a sacarlo Sí, yo quiero seguir bailando Bailando Ya me iba a caer Ya me iba a caer ¿Qué les ha parecido? Todo ha estado bien bonito Yo nunca me imaginé que iba a venir tanta gente Pero que tal vez si te está divirtiendo Sí, la verdad es que a mí me ha gustado A mí me ha gustado Que a mí me ha gustado Que a mí me ha gustado Que a mí me ha gustado Nosotros le poníamos la letra Sí, es cierto Pero sí me encantaba ese día Porque cuando hemos ido a otros países Ha pasado algo así Tanto que había tanta gente De verdad Pero a mí sí me ha gustado mucho Todo me gusta Escuela Espera algún día cuando esté en México Yo voy a ir a bailar hasta de cabeza Hasta de cabeza De verdad A mí me encantó el baile de Hilo Huela, se lució Hilo Se lució Se lució Bárbaro Me siento orgulloso Me dio como cinco veces aquí Huela Hasta con premio Hasta con premio Lo besó, dice Chicos, ¿y a usted qué tal? ¿Cómo le ha parecido? Está bien Bailó 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 Es que la Ñaya Jaira con todo bailó Hasta con el gordito Melo Sí Todo ha estado muy bonito Todo muy bonito El cariño de los niños Se siente muy bonito ¿Te acordás que yo a la Emily le regalé una paleta? Ajá, mira, a mí también A mí también Una tipitín Sí Todo muy bonito Me regalaron una paletita Que muy bonita Gracias a la muchacha que me la dio Todo está muy bonito Sí Y saben que es lo mejor Que la gente sigue apoyándonos Porque miren Han hecho un gran esfuerzo Un día domingo Sí A la gente le gusta Sí Le gusta Le gusta Porque acuérdense Que un domingo Mayormente la gente descansa Pero se ha tomado el tiempo Para venir a vernos Esto se siente súper bonito Bueno ¿Y Sugar? ¿Ya está alimentando Sugar? Ya, mi amor Allá me dieron A ver cuántos panes me dieron ¿Cuántos? A Sugar De verdad Pero sí Pero sí Pero sí Se vino Se vino Mira que está muy alto Me voy a bajar Ajá Es que sí Se siente bien bonito El cariño de las personas Que dejen cualquier cosa Por venir a vernos Todo muy bonito Hay gente que ha venido de Apopa De Santa Tecla Sí Hay gente que ha venido de Lejos Y usted qué piensa Qué tal Cómo le ha parecido Todo esto Todo bien bonito Todo muy bonito Para que vean Que todos lo queremos Sí Se les agradece bastante Pero yo voy a ir A cobrarle al cama Gracias Porque hasta entrevistas Me han pedido aquí Porque piensan De que yo soy el nuevo De verdad Así que ni modo Llego por el cheque Vaya hombre Llegué Llegué Son bromas No pero igual O sea Gracias por venir aquí ¿Verdad? Porque O sea Nosotros apreciamos ¿Verdad? De que lleguen A cualquier lugar Allí A compartir Con nosotros Los suscriptores Sí Y se les agradece Bastante a ustedes También que nos andan Apoyando en cualquier evento En cualquier locura De nosotras De nosotros Es que vale la pena Uno se divierte Se divierte Con nuestra locura ¿Verdad? Sí ¿Ustedes han fijado Que a Camarón No lo han soltado Ahora? Sí Eso Besos Fotos Abrazos Por eso Nosotros Nos estábamos molestando Con el sapo Bárbaro Don Johnny Le dijimos Yo no lo había visto Tampoco Hasta después De un ratito Los Se le desapareció Un buen rato Sí Yo voy a buscarlo También También lo estaba buscando Yo lo fui a buscar Y no lo he encontrado Porque Allá está todavía A saber Allá lo tienen Por la ticeta Lo conozco Ajá Con la gorra Con la gorra Ay no Pero sí Todo sigue muy bonito Y se ha llenado Sí se ha llenado Está bien lleno Yo tampoco Ande Fotito Allá Allá Aquí nos ponemos Sí Vaya 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 Así ahorita No me veo Ok ok Gordito foto Sí ahorita Vaya 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 Aquí Norma Norma ¿Y usted bailó Norma ahora? Sí Claro Me extraña Mi mujer No La putia Mi pasión Ok Yo no la vi bailar Normita Segura De verdad No la vi bailar Bailó Es que yo andaba Bien emocionada También bailando Con chico Ah de verdad Pero es que chico dijo Si no es con Ayahaira No bailo Y se le cumplió ¿Por qué vino? No Yo porque No lo va a depender Chico quería bailar con Ayahaira Porque chico No le tocó a los otros Y comer nada De otro lugar Aquí hay mucha carne En este cárter No hay huelacha No hay huelacha A ella no se le han acabado Las baterías todavía No No La teía comienza La teía comienza No No Ya puso reivicio Ah Se fue a cargar de nuevo Pero Mira Y me va a decir No compré comida No es cosa mala No es cosa mala Claro ¿Qué te regalaron? No importa Sí Mira A mí también me dieron Están bien bonitos La muchacha me dijo Ya las voy a reunir Ah sí Hay que agradecerle Le queremos agradecer Están muy bonitos La verdad Muchísimas gracias Hola guapa Ok Con amor Ay qué linda Muchas gracias Sí bebé Vaya Quiero que le manden un saludo A Edgar Miró Ajá Que quería un saludo De parte de la plaza Ok Ahorita le voy a decir Pero sí Muchísimas gracias 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 Y bendiciones Para todas las plazas Gracias igualmente Gracias